Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Tras meses de negociaciones que no llegaban a buen puerto para la segunda parte de la reforma de las pensiones porque las propuestas del gobierno no gustaban ni a sus socios Unidas Podemos ni a los agentes sociales, ahora el Ministerio de Seguridad Social ha anunciado una propuesta más suave que las anteriores que parece si convence tanto a Podemos como a Bruselas, que ha dado el visto bueno a esta nueva propuesta. Me alegra que se avance en esta reforma porque hace tiempo que tengo preparado y escrito un libro sobre jubilaciones a la espera de la aprobación definitiva de esta segunda parte de la reforma de las pensiones para introducir en el libro todas las novedades del nuevo texto y publicarlo en Amazon, de modo que quienes estéis interesados en comprarlo en las próximas semanas lo tendréis disponible. Cuando esté publicado lo anunciaré a través de mi canal de YouTube, lógicamente, y os dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo. A mí todo esto me pilla de vacaciones porque son las fiestas de mi ciudad y he aprovechado para tomarme 15 días libres. No obstante, he estado atento a las noticias y a las novedades sobre esta segunda parte de la reforma de las pensiones y he sacado algunas conclusiones. Con ellas voy a publicar este vídeo para explicar a quién beneficia esta propuesta, nueva propuesta del Ministerio de Seguridad Social, y publicaré también otro vídeo explicando a quién perjudica en mayor medida. Como siempre os digo, si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, la mejor forma de ayudarme a seguir creciendo es suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratis y ayuda mucho. Uno de los puntos claves que se quiere modificar con esta segunda reforma de las pensiones es la ampliación del periodo de cómputo, es decir, del tiempo cotizado que se utiliza para calcular la pensión de jubilación. Actualmente son los últimos 25 años de cotización anteriores a la jubilación. Se quiere ampliar a 29 años con la posibilidad de descartar los dos peores. Esto beneficiaría a algunas personas y perjudicaría a otras. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social ha anunciado que se establecerá un sistema dual, es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social realizará un doble cálculo, uno de acuerdo con las normas vigentes actualmente, es decir, un cálculo de acuerdo con los últimos 25 años cotizados, y otro con las normas que se quieren implantar con la nueva reforma, es decir, un cálculo con los 29 últimos años cotizados y descartando los dos peores. Y de ambos resultados, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá la pensión más alta y lo hará de forma automática, sin que el pensionista tenga que optar por ello. Por otra parte, esta nueva reforma beneficiaría a las mujeres, porque se quiere mejorar su sistema de integración de lagunas. Muchos los preguntaréis, ¿qué es esto de la integración de lagunas? Se trata de un mecanismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social que complementa mensualidades dentro del periodo de cómputo de 25 años o de 29 años, el que se aplique en el futuro, en los que el pensionista no ha cotizado o ha cotizado por debajo de la base mínima. Este sistema consiste en rellenar esas mensualidades a 0 euros o por debajo de la base de cotización mínima con la cantidad equivalente a la base de cotización mínima del año en el que se haya encontrado la laguna. Por ejemplo, en el año 2022, la base de cotización mínima era de 1.166 euros. Cuando un futuro pensionista tenga mensualidades dentro del año 2022 sin cotizar o inferiores a 1.166 euros, se le integrarán esas mensualidades y se elevarán sus bases de cotización hasta la cantidad de 1.166 euros. Esto, lógicamente, favorece el cálculo de su futura pensión de jubilación. Esta operación actualmente se realiza durante las primeras 48 mensualidades en las que se encuentran lagunas. A partir de la número 49, estas lagunas únicamente se integran con el 50% de la base de cotización mínima. Pues bien, esta nueva reforma de pensiones pretende mejorar la integración de lagunas en favor de las mujeres. Para los hombres, todo seguirá igual. Se les integrará con la base de cotización mínima las 48 primeras lagunas y a partir de la 49 se les integrará con el 50% de la base de cotización mínima. En cambio, a las mujeres se les alargará este periodo. De la laguna 49 hasta la laguna 60 se les seguirá integrando con el 100% de la base de cotización mínima y de la laguna 61 hasta la laguna 84 se le integrará con el 80% de la base de cotización mínima. A partir de la laguna número 85 sí que se integrará únicamente con el 50% de la base de cotización mínima, lo cual supone una mejora sustancial en este sistema de integración de lagunas en favor de las mujeres. Y finalmente, los otros beneficiados por esta nueva reforma de pensiones serán quienes cobren la pensión mínima o una pensión no contributiva. Se pretenden elevar las cifras de ambas. En el caso de la pensión mínima contributiva, se pretende elevar hasta el 60% de la renta media de un hogar de dos personas adultas y en el caso de la pensión no contributiva, se pretende elevar hasta el 75% del umbral de pobreza para una familia unipersonal. Dos índices que se aplicarán dentro de unos años, por lo tanto, cuando estén vigentes, publicaré un vídeo para daros información detallada sobre esta cuestión. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Estáos atentos porque publicaré un vídeo explicando a quién perjudica en mayor medida esta nueva propuesta para reformar las pensiones del Ministerio de Seguridad Social. Os envío un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias.